¡Sebastián! ¡Sebastián! ¡Un aplauso para Sebastián! ¿Cómo es? Ya tenemos una cultura baterista colombiana. Siempre soñé con un día poder venir a Colombia y aquí estoy. Que nunca les importa lo que opina la gente de ustedes. ¡Nunca! ¡Sebastián! Yo siempre vine a cero. Mientras no hay que irse y seguir en casa. Es que no puedo vivir. Yo no quiero vivir porque me falta ver la vida. Yo siempre vine a cero. Me pone triste y sentí metal Es que no puedo dormir, ya no quiero vivir Porque me falta otra mitad Es que no, me pone triste y sentí metal Es que no puedo dormir, ya no quiero vivir Porque me falta otra mitad Es que me digas que no Es que no, me pone triste y sentí metal